En nombre de la Red de Apoyo Profesional Escuela por la Vida, le damos las gracias a la ICF Colombia por invitarnos a mostrar nuestro trabajo enfocado en el coaching al servicio social, que surge precisamente en un momento sensible, donde el mundo entero estábamos viviendo una gran incertidumbre por la pandemia, sumado a las situaciones de orden público en Cali. La Escuela por la Vida nace al preguntarnos tres amigas profesionales qué podríamos hacer desde nuestro lugar para construir con un granito de arena y apoyar a la situación actual. Y muy preocupados por los altos índices de angustia, de ansiedad, depresión y suicidios que nos mostraba la Organización Mundial de la Salud bajo la mirada preocupante de la doctora Andrea Otero, actual presidente de la Asociación de Psiquiatría, de María Clemencia Torres, teóloga especialista en duelos y de mi persona como educadora, logoterapeuta y coach ontológico. Y fue así como decidimos tocar puertas y una a una se fueron abriendo de manera orgánica y generosa. Rápidamente nos fuimos uniendo varios profesionales del desarrollo humano, en su mayoría coaches de la ICF, médicos, psicólogos, psiquiatras, teólogos, comprometidos e interesados en formar una red de apoyo, llegando a ser 70 miembros de todo Colombia. En un momento enfocamos nuestra atención en Cali. Desde nuestra voluntad de servicio, el compromiso, la responsabilidad que sentíamos, la libertad de elegir y de dar desde nuestro ser, saber, hacer, pero sobre todo nos movía el amor a nuestra gente. Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Méndez Trepa, grado 12 del Colegio Monseñor Ramón de Silla. Quiero agradecer a la Fundación Patrulla de Escolares y a la red de apoyo por enseñarnos en cada clase que cada cosa tiene sentido. Soy Alexandra Acevedo y tuve la posibilidad de participar en la red profesional de Escuela por la Vida. ¿Qué representó para mí estar ahí? Uno, la posibilidad cercana a los jóvenes colombianos, necesitados, bajos recursos y realmente poder ser útil en una sociedad que cada vez necesita de más personas para poder salir adelante todos. Siento que como coach acabo de tener una de las experiencias más lindas. Fue volver a retroceder a tener la edad que ellos tenían y a volverme a decir por qué si ellos tienen ese impulso y esas ganas a pesar de las dificultades. Yo veo un noticiero y me empanico porque en lugar de estar pensando que hay dificultades, nos saco esas ganas de adentro que estos jóvenes expresaron hoy para volver a decir podemos, todos podemos. Muy decididos a unir esfuerzos, construimos juntos nuestros valores, propósitos, misión, visión y objetivos con el deseo de sembrar una semillita principalmente en los jóvenes de cara al futuro como agentes de cambio y ser de grandes posibilidades para crear junto a ellos un mundo más sano, consciente y resiliente, así como seguir creciendo juntos como personas, profesionales, mientras acompañábamos a las comunidades desde nuestra escucha, tiempo, empatía y profesionalismo. Tuvimos la suerte de contar con la colaboración de la Fundación Fundapés que trabajaba con los jóvenes de los distintos colegios públicos de Cali que se encontraban en ese momento en sus casas sin escolaridad y viviendo momentos de mucho dolor, desesperanza y miedos. Poco a poco fuimos detectando varias problemáticas que provenían de sus necesidades vitales y emocionales, donde se destacaba la falta de su autoestima, dificultades para expresar y de ser escuchados, procesos de duelo sin resolver, pero sobre todo mucho miedo, mucha rabia, desesperanza que los conllevaba a buscar alivio en las drogas, en los videojuegos, en el alcohol, entre otros. Gracias a la apertura de los mismos jóvenes, de la perseverancia de los miembros de la red de escuela por la vida, de los coaches de la DCF, de los colaboradores de Fundapés y de Newfield, fuimos abriendo espacios para reunirnos los sábados en pequeños grupos, bajo la metodología de escucha y expresión del modelo Conversando de Chile, donde los profesionales y coaches, a través de preguntas, cuentos, canciones, generando con ellos un espacio de intimidad, de mayor confianza, así como herramientas de afrontamiento. De igual manera, los acompañamos a través de la virtualidad, en charlas, talleres, que ofrecían los miembros voluntarios de la red y algunos procesos de coaching individual. Fue un trabajo hermoso, nos despertó la empatía, la compasión, la creatividad, dinamizó nuestro trabajo en equipo, aprendimos de la importancia de la comunicación no violenta como eje transversal de cualquier proyecto, fortalecimos la competencia del coaching, la importancia de gestionar las emociones, de trabajar en la recuperación de nuestros duelos, de encontrar el propósito y sentido de vida y de facilitar el emprendimiento y liderazgo personal, logrando elevar la conciencia y sembrando en ellos y en nosotros mayor esperanza. Los colegios volvieron a iniciar actividades, por lo cual ya los chicos no pudieron seguir con nosotros en la virtualidad. En la búsqueda de opciones para dirigir nuestros esfuerzos en el 2022, tocamos muchas puertas en empresas, organizaciones, fundaciones y agremiaciones, llegando a nosotros este maravilloso movimiento liderado por cuatro jóvenes emprendedores, con un proyecto entre sus manos para apoyar la necesidad de sus comunidades de Rosso y de La Torre, corregimientos pertenecientes a la ciudad de Palmira, con grandes necesidades como cualquier otra comunidad de estos tiempos, especialmente asociadas a la salud mental, con altos índices de alcoholismo, drogadicción, prostitución y suicidios y generando una gran preocupación entre sus líderes comunitarios. Ellos son Lina Marcela, Andrés Felipe, María Camila y Jorge Andrés. Jóvenes profesionales que agradecidos por las oportunidades que les habrían dado la vida, conscientes y muy preocupados por las necesidades de sus comunidades, decidieron convocar uniéndoseles ya 60 jóvenes líderes que hacen parte de su movimiento, que llamaron Sí, al joven le toca, y donde vienen desarrollando proyectos dignos de resaltar como Echa Le Mente, Escuela de Emprendimiento, entre otros. Ellos actualmente están recibiendo por parte de los profesionales de la red, de los coaches profesionales voluntarios de la ICF, procesos de coaching individual que les permite potencializar todas sus capacidades, mentorías facilitando el desarrollo de sus proyectos, charlas de emprendimiento, de proyectos de vida, de autoestima, coaching deportivo, prevención de suicidios y sentido de vida, entre otros. Sentimos que van por muy buen camino, no solo por ser tan pilos y comprometidos, sino que quisieran que este emprendimiento que surge sin más pretensión que el trabajo social, se convierta en una célula de energía motivadora y que contagie su sentido de pertenencia, cooperación, para que pueda inspirar a otros jóvenes y multiplicarse en diferentes lugares de Colombia. Agradecemos a ellos por su ejemplo, su motivación y como ellos dicen, Sí, al joven le toca, yo los reto a que digamos todos, Sí, a mí también me toca. Agradecemos a Dios por ser nuestra continua guía, a la ICF Colombia por su gran apoyo, a todos los profesionales voluntarios, miembros de la red y a todas las personas y organizaciones que de una u otra manera vienen apoyando esta causa. Mil y mil gracias. Ahora les presento a los jóvenes del movimiento, Sí, al joven le toca, quienes les contarán un poco de cuál ha sido su motivación, qué proyectos vienen desarrollando y cómo el coaching social ha influido en el desarrollo de su liderazgo. Muchísimas gracias. Cuarta saludo para todos. Somos el movimiento juvenil, al joven si le toca, un movimiento creado aquí en el Corrimiento de Rosso, liderado por cuatro roseños. Cada uno de nosotros abanderados de temas culturales, educativos y de emprendimiento. En mi caso, mi nombre es Sante Felipe Valor Cuero, administrador de empresas de profesión, lo cual me ha permitido venir creando un proyecto de emprendimiento, todo esto con el fin de desarrollar una economía sostenible para el recorrimiento de Rosso y el municipio de Palmira. En los demás enfoques, como lo es el deportivo, el cultural y el psicológico, los dejaré a continuación con mis compañeros. Hola a todos, soy María Camila Varela Díaz, estudiante de último año del programa de psicología. Tengo 23 años y actualmente nos encontramos liderando el proyecto Hecha a la Mente, con el fin de promocionar la salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, con el objetivo general de concientizar a los jóvenes entre 13 y 17 años de edad sobre el consumo de sustancias psicoactivas, realizando dinámicas que fortalezcan las habilidades comunicativas, sociales y la autoestima. Es importante reconocer el acompañamiento que hemos tenido con la Red Profesional de Apoyo Escuela por la Vida en cada uno de estos conversatorios y dinámicas en instituciones educativas de carácter público y privado de nuestro corregimiento de Rosso. Hola a todos, mi nombre es Lina Marcela Calero Rojas, tengo 24 años de edad, administradora de empresas. Por parte del enfoque deportivo, queremos hacer una extensión al proyecto de Hecha a la Mente, implementando un módulo de psicología deportiva con el fin de promover lo que es la salud mental y física de manera integral en la comunidad en general, específicamente en los jóvenes. Por otra parte, también queremos agradecer a la doctora Adriana Hernández por el acompañamiento en el coaching individual que se ha venido desarrollando por sesiones con cada uno de los cuatro líderes de Al Joven Si Le Toca. Pasando al tema cultural, lo que queremos hacer es mejorar ciertas prácticas que se vienen haciendo desde años pasados, como lo son las danzas, el baile, lo que es la música y el arte. Todo esto con el fin de sacar adelante una generación que viene en crecimiento. Un placer estar aquí con ustedes, queremos darle el agradecimiento a la Red de Profesionales de Escuela por la Vida. Estamos muy agradecidos con el proceso que hemos venido llevando y recuerden que al joven Si Le Toca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!